La cultural vuelve a la senda de la victoria en el Reino de León. Un Reino de León que cada vez se parece más a un fortín y que así lo está haciendo la cultural leonesa. Siete victorias consecutivas en el feudo y sólo una derrota en ese primer partido que le enfrentaba contra los Asuna Promesas. Además de la contundencia con la que gana sus partidos, en este caso por 3-0, pero destaca también esa portería cero, décima portería cero que consigue el equipo de Raúl Llona. Por otro lado, y yo creo que es que lo tenemos que comentar sí o sí, y es que la federación ha puesto un partido a las 8 de la noche en el Reino de León a menos 2 grados bajo cero. 3.500 espectadores aún así fueron y joder macho. Desde aquí es que ya no pido, de verdad, no pido que haya que tener una información, una meteorología en la federación para poner los horarios, pero sí pido un poco de sentido común y no poner un partido con las inclemencias meteorológicas como vimos el otro día en el Reino de León, ya no sólo por la temperatura, sino también por la niebla que impide ver ese partido y de verdad. Y hablo directamente a la federación, que no lo van a ver, pero me da igual porque lo quiero transmitir. Que tenéis un buen producto, tenéis un muy buen producto. Usarlo bien, por favor, usarlo bien. Sólo pido eso. Y nada, sin más dilación, vamos a ver el partido, el resumen de ese partido. Aquí estamos viendo las imágenes, bueno, esas camisetas con las que salían los jugadores de la cultura leonesa animando a Santi Samanes, que ya lo hablamos en el vídeo anterior, con esa lesión del cruzado y que le va a mantener en el dique seco toda la temporada y que va a obligar al equipo lo más seguro a acudir al mercado de fichajes. Bueno, pues el partido empezó con esta gran oportunidad de Kevin Presa que a punto estaba de adelantar a su equipo y, bueno, decir que el dominio era absoluto de la cultura leonesa y es verdad que en los últimos metros no era eficiente. Aquí, la más clara que tiene el Sabadell, ese mano a mano, que vaya para donde Miguel Bañuz, bueno, como os decía, y aquí voy a parar, bueno, voy a parar el vídeo para comentaros una cosa que nos comentaba en Twitter Pedro González, aquí lo tengo, son unos datos de Miguel Bañuz aprovechando esta parada, la única quizás que tuvo peligro en la portería que defendía el meta de la cultu. Miguel Bañuz es el portero con más porterías a cero de la primera federación en esta temporada 23-24, con 10. Luego también es el portero con más porterías a cero en primera federación en año natural, en 2023, compartido con otro portero, 16 porterías a cero. Y luego es el segundo portero con más porterías a cero en toda la historia de primera federación, con nada más y nada menos que 34. Números que quizás por eficiencia le colocan en ese top de porteros de toda la liga. Así que, bueno, un dato muy a tener en cuenta. Lo dicho, bueno, aquí llegaría el primer gol de la cultu, en esa salida el balón errónea del equipo de Óscar Cano y que Guillermo aprovechaba para marcar su segundo gol en su cuenta particular, en lo que va de temporada. Recordemos que el primer gol lo hizo en Fuenlabrada, el gol que valió a su equipo para llevarse los tres puntos en el Fernando Torres. Y, bueno, es que ya llevaban varios momentos de dudas en la salida del balón y, bueno, pues lo aprovechó muy bien Guillermo, como digo, para hacer el primer tanto del partido. Viene muy bien este tipo de goles a delanteros para subir la moral, así que pues me alegro muchísimo por el bilbaíno. El Sabadell, como digo, lo intentaba, pero de forma muy, pero que muy tímida. O sea, es que después de, como digo, la primera ocasión que vimos ese mano a mano, poco más, poco más del equipo de Cano. Aquí a punto estaba bicho de meter el segundo y quizás se iba a parecer mucho al gol que iba a meter Kevin Presa, luego ya en la segunda mitad, eso sí. Y, bueno, el dominio de la cultural era evidente. Era evidente, o sea, él llevaba las manijas del partido y lo que os comentaba en Twitter, me parece que es un equipo que es muy complicado de meterle mano. Es un equipo muy sólido, muy ordenado y que al final en este tipo de ligas, más allá del yoga bonito, del tiki-taka y de todas esas cosas que tanto daño han hecho al fútbol, pues yo creo que en estas ligas es lo más importante. Ser un equipo serio, ordenado, que cometa pocos fallos y que aproveche los fallos del rival. Y aquí creo que está, bueno, ya se echaba la niebla, poco se puede ver, pero aquí con este zapatazo que Kevin Presa marcaba, yo creo que es el primer gol que marca esta temporada y, bueno, iba a celebrarlo de esa manera con la camiseta de su compañero Santi Samanes un detalle muy bonito que creo que también tuvo Guillermo, si no me equivoco y que hacía el 2-0 Es un zapatazo, es que encima con la poca visión que había pues esto para un portero le mata, le mata del todo Y este gol que anularon a Escudero que definía muy bien por debajo de las piernas de Ortolá y que yo creo que no era fuera de juego Creo que ahí, vamos a localizar el frame exacto Ahí tenemos el frame Voy a poneros la pantalla para que la veáis bien Yo creo que no es fuera de juego Yo creo que este defensa habilita a Escudero y creo que este gol pues bueno, debería haber subido al marcador, ¿no? Bueno Si es verdad que luego el pase que da Martín Solar es brutal y en el tercer gol iba a dar el pase para el gol aquí lo vamos a ver de Berto González que se estrena con la camiseta de la cultura leonesa en ese partido que no había conseguido todavía marcar de penalti contra el Tarragona fallaba ese penalti y aquí, bueno pues se quitaba esa pequeña espinita que tenía ojalá vaya entrando en la dinámica del equipo y vaya empezando a hacer las cosas bien Creo que esto ayuda como dije antes al igual que Guillermo a subir la moral y que estos jugadores puedan empezar a aportar cosas se les necesita Si de verdad queremos aspirar al ascenso necesitamos a gente así gente que te salga y que te o resuelva partidos o te sume para poder llevarte la victoria Era un continuo ataque de la cultura leonesa es verdad que quizás no con mucho peligro pero sí que las manijas del partido las controlaba perfectamente el equipo de Raúl Llona y así llegaba el final del partido con ese resultado de 3 a 0 como decía antes séptima victoria seguida en el Reino de León y vamos a ver ahora vamos a ver aquí los resultados y la clasificación aquí lo tenemos vale pues ese empate a 1 entre Barça Atletic y Ponferradina el Corneia gana 1-0 al Lugo el Arenteiro perdía contra el Depor 1-2 remontada el Depor pero es que yo estuve viendo el partido y la verdad es que la segunda parte fue avasalladora de los de Idiáquez y bueno quedaron 1-2 pero podrían haber quedado 1-4 perfectamente y si es verdad que uno de los goles que subió al marcador yo creo que era clarísimo pero clarísimo fuera de juego bueno finalmente subió al marcador y quedó ese resultado por 1-2 el Unionistas de Salamanca que sigue en una muy mala racha empate a 0 contra el Teruel contra uno de los equipos quizás que que menos peligro crean en esta en este grupo ¿no? Nuestra Cultu que como digo ganaba 3-0 la Sociedad Deportiva Logroñés que perdía contra el Nastic de Tarragona otros 3 puntos muy valiosos que se lleva al Tarragona la Real Sociedad B que empataba contra el Real Unión de Irún en 2-2 creo que es el noveno empate de la Real Sociedad B y otro gol de Alberto Solís por cierto el Fuenlabrada que perdía 0-2 contra el Celta Fortuna el líder del grupo 1 equipo a batir creo que bueno ahora vamos a ver la clasificación sorprende mucho ¿no? que el Celta pues después de la baja de Onésimo hace creo que fueron dos temporadas llega Claudio Giraldez y lo está haciendo muy muy bien mérito totalmente del entrenador también claro por supuesto y luego la Sociedad Deportiva Tarazona que ganaba 2-0 al Rayo Majadahonda y el Sextao River también ganaba 2-1 al Club Atlético Osasuna B deciros así como dato curioso que el otro día el Club Deportivo Lugo echó a Pedro Munitis y bueno hicieron oficial su salida a las 2 de la mañana algo que bueno algo inaudito ¿no? yo nunca lo había visto o no recuerdo haberlo visto nunca a ningún equipo vamos a ver la clasificación como os decía el Celta Fortuna líder con 35 puntos 11 ganados 2 empatados 4 perdidos y 32 goles a favor no sé si habría que ver el grupo 2 del grupo 1 por supuesto que es el equipo que más goles mete pero pero bueno ahí está 32 pedazos de goles voy a poneros la pantalla para que lo veáis más cerca nuestra Cultu segunda con 33 puntos 2 menos y empatada con la Sociedad Deportiva Ponferradina luego la Real Sociedad B y el Nastic de Tarragona que cierran esos puestos de playoff pues mirad se encuentra exactamente a 5 puntos 5 puntos de salirse de los playoff nuestra Cultu en ese Barça Atleti que quizás marca los no playoff con 28 puntos se acerca cada vez más el Deportivo de la Coluña que bueno no os voy a dar un spoiler no sé si lo sabéis pero el Deport va a estar ahí o sea el Deport va a estar aquí en esta zona al final no sé qué fichará en el mercado de invierno pero con los jugadores que tienen le da de sobra para estar en esta zona continúa Lugo Fuenlabrada Arenteiro y luego en el último puesto está la Sociedad Deportiva Tarazona Rayo Majadondas Sestao Sabadell y Teruel como os decía antes el empate de cero entre el Unionistas y el Teruel bueno pues el Teruel es el equipo más flojo de todo el grupo es que no lleva ninguna victoria entonces bueno por eso os decía que me sorprendía bastante ese empate del del Unionistas y bueno como os decía así queda la clasificación así quedan los resultados y poco más que deciros pues que me parece que el mensaje que deja la Kultu a sus aficionados antes de acabar el año en este parón navideño es claro creo que hay equipo para ascender creo que hay equipo para estar arriba y luchar por ese ascenso y es que es lo que os comentaba antes me parece que más allá del tiki-taka del yoga bonito de todas estas cosas creo que la Kultu es un equipo muy ordenado es un equipo muy sólido y muy difícil de meter mano en su estadio en el Reino de León y creo que es la primera piedra que hay que poner para poder lograr un ascenso es ser muy fuertes en casa y luego fuera intentar rascar de vez en cuando algunos puntos creo que esa es la clave yo creo del éxito sobre todo en esta categoría así que nada espero que os haya gustado el vídeo os deseo unas felices fiestas que los paséis bien con vuestra familia con vuestros amigos no os paséis mucho con la bebida y nada espero que me dejéis un like un subs o como se diga una suscripción así que nada nos vemos hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!